Entonces, cuando ya he despertado, estoy alumbrado, pero cuando se va ensanchando esa luz, ¿quiere decir que todavía el ego puede estar dando pelea, aun cuando está encendido? Sí, sí va a darlo, porque el ego tiene, como todo lo que se ha formado, tiene un instinto de supervivencia. Su instinto, él tiene el instinto de supervivencia, de crecimiento y de expansión, o sea, dominio del exterior. Entonces, de alguna manera, cuando tú has despertado, no quiere decir que el ego está absolutamente disuelto. Esa es precisamente ir subiendo la escalera eléctrica. Y el ego todo el tiempo va a estar seduciéndote para que le hagas caso a él, todo el tiempo. Tu trabajo es permanecer en el testigo puro. Se dice más allá de las tentaciones, pero resulta que es la tentación de tu propio ego que te dice, mira, ya despertaste, pero ¿y qué más da? Mira, ¿ya te diste cuenta del absoluto? No, pues todavía no. Bueno, pues ya ves, puras pamplinas. Dedícate a hacer lo que yo te digo. Y entonces vuelve a caer la persona. Sí, va a estar insistiendo todo el tiempo, porque ese es su instinto. Entiendes? El instinto de algo que se formó es autoprotegerse, seguir vivo, continuar. Y eso, ese ego, es un contenido mental dentro de ti, que una vez formado no quiere desaparecer. Y sabe muy bien, él sí sabe muy bien, que en el momento en que el ser empieza a entrar en actividad, él va a desaparecer. Por eso es el enfrentamiento. Te diré esto así. Si un hombre está plenamente en el ego, no hay lucha. No, pues el ego tiene el dominio y control, pero cuando llegas con la persona y le dices, adentro de ti está el ser, tu verdadero ser. Y mira, haz estos ejercicios de atención, etc., etc., para que puedas entonces despertar tu ser. El ego también está oyendo al mismo tiempo, y dice Dios santo, o quedo yo, o queda él, el ser. Y entonces viene una especie de enfrentamiento. Tu trabajo es sostenerte en el ser, en el ser. Por eso yo les dije, les decía en el pasado, el ego al principio es como un gran dragón que enfrentas, pero al final es un pícaro bribón. Te dice, ya ni caso le haces. Si te diga lo que te diga, dices, háblale a la pared. Bueno, así le dice, ¿no? O háblale a largo el que está ahí, a mí ni me hables. Al principio sí lo escuchas. ¿Sí se entiende? Que dice, hoy no medites. Ay, esto da flojera. ¿Ya viste? Hoy, hoy no vayas a la reunión, a la plática, porque ya vas a llegar tarde, y entonces te paras tarde, y cosas por el estilo. Entonces, ¿sí se entendió? Todo el camino va a estar el ego insistiendo en que lo obedezcas, porque si lo obedeces, él sobrevive. ¿Ya? Si no lo obedeces, es como la casa que les dije en la cabaña en el bosque, ¿no? Construí la casa, y la casa una vez que la he construido, si la abandono, se va a disolver. Entonces, es como si la casa, si ella pudiera hablar, me gritaría y me diría, oye, se me están cayendo las vigas, se me está cayendo la pintura, píntame, ponme vigas, ¿no? Si pudiera hablar. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que se va a destruir, pero si tú nada más la observas, esa cabaña pasa el tiempo, y se disuelve, se hace ruina, y después regresas a ese lugar, y dices, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba la cabaña? Ni puedo reconocerla, no sé dónde estaba, porque ella no está. ¿Sí se entendió? Entonces, sí, la lucha será hasta el final, pero cada vez es una lucha más, digamos, más dispareja, pero en el sentido opuesto. Al principio el ego parece ser el que tiene, como si fueran boxeadores, entonces sería un peso completo, contra un mosca. Entonces, está muy, la verdad, está muy disparejo, el pobre mosca, no hace más que correr alrededor, alrededor del cuadrilátero, y el otro está correteándolo todo el tiempo, pero, ese mosca, si sigue, se va empezando a ser más grande, y más grande, y más grande, entonces al ratito el otro dice, ay, ya está de mi pelo, o sea, ya la cosa está bien grave, y entonces empieza, ¿no? Pero imagínate que el otro sigue creciendo, y que el otro, el otro es el que se convierte en mosca, entonces el peso completo cambia hacia el ser, y la mosca, el mosca, o peso, así se llama, ¿no? Peso mosca, se queda entonces, este, el ego, entonces, ya es una pelea completamente dispareja, haga lo que haga, ya no te puede dañar, al principio hay que tener cuidado, al principio por eso está recomendado, mantente cerca, de los bienaventurados, que caminan el camino al despertar, ¿qué quiere decir en estos términos actuales? Mantente cerca de todas las personas, que están buscando despertar, y no te hagas nada más amigo, de los que no están buscando despertar, te van a adormecer, ¿ok? Y mantente cerca de la presencia, la presencia, es la conciencia plenamente despierta, manifiesta en un hombre, y que, tienes la garantía, que siempre que te acerques a esa presencia, esa presencia te va inmediatamente, ajustar en la presencia, porque no le interesa otra cosa, entonces por un lado cerca de la presencia, y por otro lado cerca de los bienaventurados, así le dice Santa Teresa, de los bienaventurados, que caminan el camino, que conduce al despertar espiritual, cerca de ellos, porque ellos todos sus mensajes serán, de eso, despierta, hay que practicar, o mira te recomiendo este libro, o etcétera, lo que ustedes quieran, pero todos sus mensajes son para despertar, mientras que, la humanidad en su conjunto, todos sus mensajes, son para adormecer, y si quieren, no creerme, vayan a una próxima reunión social, y manténganse como observadores, no participen, bueno participen, porque si no van a parecer extraños, pero, observen bien, y escuchen todos los mensajes, que oyen ahí, ¿no? y apúntenlos, y digan, de todo lo que yo oí, que mensaje oí, que me condujera a mi despertar, y a mi propio ser divino, y cuántos mensajes oí, que se referían, a soluciones exteriores, ya que el arreglo es exterior, ¿no? entonces, desde el punto de vista de la política, de la medicina, de las enfermedades, de esto, de lo otro, todos son, cosas exteriores, no me crean, vayan a la próxima reunión, y háganlo, disfrútenlo, nada más estén escuchando, y digan, que maravilla, pongan una raya en un papel, y cada vez que escuchen, uno de los dos mensajes, lo apunten, les va a faltar papel, para el que les estoy diciendo, soluciones exteriores en el mundo, y de la otra raya, milagrosamente, pondrán alguna cosa, pero milagrosamente, ¿si se entendió? porque la sociedad duerme, en el caso que les estoy explicando, aquel que está sentado, en este jardín, despierto, y ve a todos dormidos, ¿no? en digamos, la imagen que les estoy dando, él sabe, que todo lo que está sucediendo, ahí son sueños, él lo sabe, lo puede ver, ¿ya se entendió? entonces, acércate a los bienaventurados, que están en el camino, de su propio despertar, y si encuentras a la presencia, mantente muy cerca de ella, tú eres el que tienes que saber, lo que quiere decir, estar delante de la presencia, pero cuando estés delante de la presencia, conservala, ¿ok? hasta que puedas, porque, no creas que es como tu amigo, común y corriente, no creas que está disponible, para cuando tú quieras, ¿entienden? es algo muy especial, y muy específico, entonces, tiene que aprovechar, si me explique,